Un cigarrillo para distraerme de este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre, siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Empieza, siempre que sopecha y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mi, inventan No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí, con otra y no es así A mí me da compensar, le gusta multiplicar, fabricar historias cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear, conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole, se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez, creyendo que de su mente se fue Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Si discutimos aparece en casa, pero arreglamo encima de la mesa, me ganas con la carita que pone, me ganas con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda, hay un secreto debajo de esa falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde, y a mí me enseña lo que a otro le esconde Me quiere para ella nada más, lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás, porque no me quiere perder Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Chanchoco, leones Vino con el ley, durante el coche Yeah Ciao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!